Hola queridos televidentes del café de la mañana, qué rico que nos podamos encontrar hoy acá para que nos tomemos nuestro azúcar del día. Hace un tiempo me llamó una amiga y me dijo, oye estoy súper cansada, no me alcanza el tiempo. Yo hago y hago y hago y al final no tengo tiempo. Yo te pregunto, tú eres de los que al final del día no tienes tiempo y se te quedan una cantidad de pendientes para el día siguiente y para el día siguiente y los vas acumulando y al final es una maleta llena de cosas por hacer. Los ángeles me han dado un tip y es pregúntate qué es lo que no quieres hacer. Cuando uno tiene una situación que no sabe cómo atender una conversación harta, atender un negocio, estar pendiente de una situación, pero al final uno sabe que va a tener una afectación en su corazón o en su cabeza, incluso en su bolsillo, lo que hace uno es que la va dejando atrás y la excusa para no atenderla es no tengo tiempo y de esa manera entonces empezamos a demorarnos haciendo otras cosas para que cuando lleguen las 10 de la noche digamos, ay, yo lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo, me tocó mañana y mañana va a ser igual, a las 10 de la noche nuevamente vas a decir, ay, yo lo iba a hacer, pero no tuve tiempo. Mira cuántas veces el no tener tiempo es una excusa que tú mismo te estás generando para no atender una situación que sabes que tienes pendiente. Espero este tip te funcione y recuerda en ese que les había dado unos días anterior, cuando esa situación llegue y tengan pereza de atenderla, simplemente 5, 4, 3, 2, 1 y me levanto a atenderla de una. Yo te aseguro que si la atiendes de aquí en adelante todo te va a fluir mucho más fácil porque ya no tienes esa situación que te está bloqueando. Te mando besos y almabrazos de luz y me quedo con mi cafecito.